Muy buenas, Cris y Juan Pablo. ¿Qué tal ha ido la semana? Buenos días a ambos. Bueno, ahora mismo podríamos recomendar regalos de San Valentín para este domingo o contaros las noticias más relevantes de la semana, así que vosotros elegís. Yo optaría por la primera. Sí, sí, yo también. Buenos días por aquí. Venga, empiezo yo entonces por el editorial, por lecturas y cosas recomendadas un poco más profundas y hay un vídeo que recomendaremos que nos ha pasado Natalia Bielova, que es una chica que trabaja en esa intersección entre tecnología y derecho, en ePrivacy, que nos gusta tanto y que ha presentado en la Conferencia Digital Anual de Holanda pues el dilema que hay en consentimiento de cookies cuando las cookies que ahora aparecen o parecerán exentas en el nuevo reglamento ePrivacy, que ya daremos todavía más la paliza con él, por ejemplo, pues Google Analytics, se juntan, se combinan con las de DoubleClick o si queréis, las cookies analíticas se combinan con cookies del mercado publicitario y permiten la de duplicación. ¿Y cómo es tan difícil auditar por parte de las autoridades lo que pasa en las webs a efectos de cumplimiento de ese solapamiento entre ePrivacy y GDPR? ¿Cómo es un vídeo? Es ameno y ahí lo ponemos, ¿no? Y por monopolizar este bloque de la conversación, la segunda cosa que hemos recomendado ahí es un artículo acerca de por qué Clubhouse, ahora que estamos todos con la historia en la cabeza, a pesar de los desafíos de privacidad que volveremos a incluir y mencionar, tiene que hacer uso de datos y metadatos si quiere salir del ahogo que supondrá esta avalancha de contenidos que hay ahora. Y el artículo viene a argumentar que lo que TikTok ha hecho, incluso creando la propia plataforma con el algoritmo en mente y el aprendizaje en mente y las interacciones alimentando ese algoritmo podría ser la salida para Clubhouse, facilitando descubrir conversaciones interesantes y que los creadores de contenido incluso tengan salida más fácil. Hasta ahí mi contribución a Editorial. Vale, pues para retomar con la categoría de ePrivacy que acabas de mencionar, por aquí tenemos una multa, una pyme en España, por no cumplir con las directrices en el faldón de cookies. En este caso se trata de la empresa Digom, que vende alfombras desinfectantes y literalmente, como se indica en la sentencia de la Agencia de Protección de Datos, es que al acceder a su web, esta página envía una serie de cookies sin advertencia y además no dispone de casillas de verificación de aceptación de protección de datos ni en su formulario de contacto ni en su formulario de pedido en su apartado de outlet. Así que bueno, como ya hemos comentado en varias ocasiones, el consentimiento debe ser libre, específico, informado e inequívoco y parece que en esta web es todo menos eso. Pues pasando a otra, en este caso para perseguir un poquito más la protección de la privacidad, pues parece que toda esta presión que está habiendo alrededor de todas las empresas tecnológicas, pilotada un poco por Apple y demás, está llegando también a Google, que está empezando a plantearse desarrollar algún mecanismo similar a lo que busca conseguir App Tracking Transparency de Apple, que es esta notificación que va a aparecer cada vez que instalas o entras por primera vez a una aplicación que has instalado en tu móvil. Y lo único es que Google, bueno, ha dicho que siempre están buscando nuevas formas de mejorar y trabajar con la privacidad y junto con los desarrolladores de aplicaciones, pero bueno, sí que parece que irán igual por una vía menos agresiva que la de Apple, pero bueno, esto nos va acercando cada vez más a un mundo probablemente más privacy, habrá que ver en qué termina. Sí, es lo que faltaba, ¿verdad? Ahora que la gente pensaba que siempre nos queda Android, después de lo del otro día de Apple, estaba claro que Google tenía que seguir los pasos, y de paso pues se quita el primer fuego porque ya recibe a Apple los primeros disparos y ahora con esa excusa ya pasas detrás e incluso le viene bien porque están mejor posicionados contra ese mercado abierto. Seguramente que la iniciativa con la que lo lancen va a ser mejor recibida, la funcionalidad probablemente sea incluso mejor aceptada por los propios usuarios y usuarias, entonces no sea interesante. Vale, pues por seguir con esto, parece que Apple no solo ha contagiado a Google, sino que Snapchat también se suba el carro de la privacidad, y es que he incorporado una nueva función llamada Friend Checkout, ya que en esta aplicación tener a alguien como amigo no solo le da acceso a tu historia o a las fotos que le puedas enviar, sino también a tu ubicación, y es que te sale un mapa mundi donde puedes ver el avatar de las personas que tienes como amigos en esta aplicación y puedes ver el edificio en el que están, si están en la carretera, si están en un parque o cualquier cosa prácticamente que están haciendo. Claro, tocaba ya pues hacer lo mismo que toda esta gente, ¿verdad? Y introducir una pequeña capa de control, claro. La verdad que es súper interesante, todo lo que Snapchat está haciendo alrededor de la seguridad, ya no solo en términos de privacidad y de tener control, sino incluso pues para facilitar temas de parenting control o inclusión de colectivos y diversidad. No sé, es curioso que tengan como un empuje constante a mejorar su aplicación de cara, a convertirla en un espacio un poco más seguro para todas las personas que deciden utilizarla. Totalmente de acuerdo por mi parte. Así que si queréis con ese comentario pasamos a Martek y a Tech. Vale, pues si quieren empezamos rápido con un pequeño reportaje que sacó el New York Times, donde viene a poner en evidencia cómo ya no solamente son las propias marcas, los responsables de marketing, quienes están preocupados por todo el tema de brand safety, sino que ha escalado hasta los inversores que han pedido a las compañías que den explicaciones o que intenten entender, grandes compañías en este caso, ¿no? Grandes anunciantes, por ejemplo, está el caso de Home Depot, que es la versión del Heroin Merlin en Estados Unidos. han pedido, pues, querer entender por qué de repente hay publicidad en medios o en publicaciones y reportajes, digamos, que están fomentando fake news o promoviendo teorías fraudulentas, por poner algún nombre. Entonces, bueno, es curioso cómo esto ha escalado tanto, ¿no? Parece muy potente cómo los valores que terminan llegando a cómo gastas dinero en el mercado publicitario, en este caso, desde mi punto de vista, pues, cómo la publicidad programática hace que pierdas el control sobre qué mensaje se sponsoriza y que puede desembocar en esas consecuencias tan catastróficas, ¿no? del capital y tal. Pero encima, ahora que inversores e inversoras están proyectando sus valores sobre las empresas en las que invierten y empieza a haber fondos ya que protegen ciertos valores, ¿no? Pues, medio ambiente, respeto a varias comunidades, etcétera. Pues que ahora también llegue hasta atrás, hasta stakeholders a nivel de inversión, las prácticas del gasto publicitario. Me parece algo y que ya, bueno, que pasa otra barrera, ¿no? Vale, pues, por añadir a Amartec, Tapat, que es una empresa que conocemos de varios años atrás en Apptech, busca ahora, en vez de crear otro nuevo ID, porque parece que en meses recientes, cada vez que sale alguien hablando de ID, es que saca su propio ID o que se suma al carro de los que están ahí fuera, por ejemplo, Unified ID de Trade Desk, ¿no? Pues Tapat lo que está ahora proponiendo es ellos trabajar en unificar diversos ID como alternativa a Cookies, porque es verdad, desde su punto de vista, que probablemente tenga más sentido eso, hacer, crear interoperabilidad y no tanto, venga, otra alternativa. Sabes que cuanto más editores o más medios se suben, se suban al carro del mismo identificador, mejor para ellos, aunque, por supuesto, que yo sigo prefiriendo que no vayamos por ahí, porque estos identificadores se apoyan en e-mails encriptados en su mayoría y eso no me parece para nada una alternativa a Cookies. Ni una alternativa muy propria y así parece. ¿Qué más tenemos? Vale, pues entonces pasamos a competencia y mercados digitales y la gran noticia es que TikTok va a permitir que la gente compre directamente desde la propia app mediante un botón y así los influencers van a poder ganar mucho más dinero y aprovechar toda esta audiencia que tiene la aplicación. Muy bueno. Totalmente. Aquí entra ya a competir ahora sí con Instagram y Facebook, ¿no? Programas de afiliados y demás. Eso es. Eso es. Vale. Pues por otro lado, siguiendo con copiar productos o replicar iniciativas, hay mucha gente ya tratándose de subir al carro del audio, ¿no? Desde Facebook, que anunció la semana pasada que está ya desarrollando una aplicación, y Twitter, que ya tiene de hecho en beta su producto que se llama Spaces, ¿no? Este último, Spaces, precisamente ya empieza a explorar una vía que merece un análisis porque solamente para temas de moderación, que es un melón muy grande para hablar alrededor del audio, ha decidido que va a guardar durante 30 días todo lo que se habla en cada uno de los sitios, ¿no? Y además, al tenerlo que guardar, las personas que son dueñas de cada uno de los espacios, donde, de las salas, digamos, tienen acceso a esa grabación durante esos 30 días. Lo cual hace también complicado toda la gestión de saber si te están grabando, si no te están grabando y demás. Pero bueno, lo interesante en general es que empiezan a sumarse. Me parece que incluso Mark Hubein también está preparando otra aplicación. O sea, que todos los inversores y diferentes grandes empresas están intentando subirse al carro del audio, ¿no? Vale, pues si queréis pasamos a cero partidata. Y ahí, en la comunidad de MyData Madrid, hemos tenido dosis doble esta semana. Por un lado, hemos entrevistado a Gam Díaz, con el que hemos participado muy activamente en la comunidad. Y hemos tocado estas piezas fundamentales de agency, ¿no? O de control y transparencia. Y cómo eso podría o no estar anclado en descentralización. Y otras cosas en el podcast en inglés. Y por otro lado, también ayer, jueves, volvimos a arrancar los eventos de MyData Madrid. Esta vez en Clubhouse, ya por seguir con el monotema. Y bueno, muy poca afluencia, pero hay que empezar por algún lado. Justo. Pues, por otro lado, seguimos con una que igual ha sido un poco recurrente. Google no ha actualizado todavía sus privacy labels en la aplicación. Pero sí que durante unos días, o unas horas probablemente más bien, cuando entrabas a la aplicación, directamente te decía que la aplicación estaba out of date, ¿no? Que no la habías actualizado. Casualmente no había ninguna actualización disponible. Lo cual me gustaría hacer pensar que está cerca el hecho de tener esta actualización. Es verdad que muy rápido Google reaccionó y quitó esa notificación, ¿no? Pero bueno, a ver si pronto ya aparecen esos privacy labels en la aplicación. Bueno, pues por mi parte pasamos con el último bloque, que es el de futuro de los medios. En este caso, con una noticia premium de red de periodistas. Y es que Telefónica prepara un Netflix de los medios, tal cual como suena. Y es que Telefónica lidera este proyecto para desarrollar esta gran plataforma que aglutinaría las suscripciones digitales de la prensa escrita como los de pago. Vale, yo había leído un poco acerca de esto en un artículo en el que se combinaba la gente a pagar por las noticias, como siempre, ¿no? De los medios principales. Y hablando de que también estaba esta posibilidad, ¿no? Por añadir esto y cerrar el capítulo, Twitter está mascullando o está ponderando un servicio de suscripción. Aquí, algunos habéis oído a Scott Galloway en el podcast este de Pivot, hablando de que la gente que más seguidores tiene en Twitter debería pagar. Si tienes más de 10.000, pagas X. Si tienes un millón, pagas más. Y que como tienes más audiencia, pagas más. Y mucha gente echaba las manos a la cabeza, decía, pues yo echaré followers si tengo que pagar por ellos. El tema es que ahora está más saltado a la funcionalidad de TweetDeck por ahora, o a funcionalidades más específicas de creadores de contenido original, etcétera, por lo que parece. Pero estamos a la expectativa. Totalmente. Súper interesante, ¿eh? Porque llevamos ya bastantes años con redes sociales y todavía nadie ha descubierto una forma de monetizar que no sea a través de algo similar a la publicidad. Y esperemos que pronto lleguemos a alguna solución, ¿no? Futures, followers, es una receta compleja por todo lo que conlleva, ¿no? Pero ojalá, ojalá, o sea, yo la verdad es que estaría muy contento de que se llegue a una posible solución o alternativa que no sea necesariamente la publicidad. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.